Marcelo Ciarrochi, segundo en este sprint, una carrera que no fue fácil, una carrera que tuvo una primera vuelta muy difícil, muy accidentada, ¿cómo pudiste sortearla? Bueno, una carrera como dijiste vos, bastante áspera la primera vuelta, seguro, donde pude resolver bien las dificultades que se plantearon. Una buena primera vuelta, avanzar a varias posiciones y después empezar a atacar con un gran C4 Lange, que me permitió hacer vueltas muy rápidas, un gran ritmo, mantenerlo hasta el final. Creo que es un auto de mañana, me va a permitir pelear la punta sin lugar a dudas. Ya una vez en la pelea franca por la punta, ¿cómo venías administrando el auto como para llegar con un auto firme? Porque más allá de que es una carrera corta, ¿había que llegar porque estaba una pelea directa por el campeonato? La verdad que no lo administré para nada, lo exigí el 100%, venía descontando bien hasta el auto de seguridad. Después, bueno, nos robó dos vueltitas ahí que creo que nos hubiesen permitido llegarle atrás a Chialu y haber podido hacer un ataque diferente. Pero bueno, es lo que teníamos para correr, fueron las circunstancias de carrera y satisfecho por este segundo puesto. ¿En qué sectores creías que el Citroën estaba más fuerte que el Focus de Chialu? Creo que en todos lados, salvo la recta, que los autos van muy similares, el resto éramos bastante superiores, sin lugar a dudas. ¿Cómo fuiste edificando el intento final? Traté de encontrar un hueco certero, no lo pude encontrar, creo que podría haber resuelto de alguna otra manera o haber encontrado otra solución, pero con el diario el lunes siempre es más fácil. Lo que surgió arriba del auto fue eso y bueno, no pudo ser. Ahora, pensando en mañana, largas más adelante que Martín en lo que es la grilla de la final. ¿Cambia un poco el panorama o uno tiene que ir a buscar los puntos porque hay que ir a definir a Paraná? Sin lugar a dudas, para ir a buscar los puntos primero hay que terminar las carreras. Así que vamos a tratar de, antes que nada, no involucrarnos en roces y sabiendo el auto que cuento para 25 vueltas, creo que vamos a hacer una primera parte tranquila, acomodarnos y tratar de avanzar después de a poco. Yendo un poco a lo que es el general del fin de semana, ¿cuál es la fortaleza que tiene el Citroën en este escenario de Rosario? Que va muy bien, un auto que en los mixtos se defiende muy bien, es muy ágil y bueno, nos permite ser rápido, sobre todo en la parte lenta. Por último, ¿es una fecha clave en todo sentido? De acá para adelante todo va a ser clave, cada salida de pista va a ser clave, no desaprovecharla, no desperdiciar nada, porque bueno, ya no estamos jugando cosas que definen, toda situación define campeonato acá. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana, ya con la final mañana. Muchas gracias.